En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes 16 de julio, se colocará la primera piedra del nuevo Hospital General de Morelia, Dr. Miguel Silva, en terrenos de la denominada Ciudad de la Salud, en el municipio de Charo. En representación de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, vendrá al arranque de la obra el Subsecretario de Integración y Desarrollo, Rubén Durán Fontes, quien sostendrá además una reunión de trabajo con el Secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez. Como parte de las acciones de salud conjuntas entre la Federación y el Gobierno de Michoacán, el jueves y viernes de esta semana, también vendrá a Morelia el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Miquel Arriola. El funcionario entregará equipo para verificaciones sanitarias y parque vehicular, así como equipo para brigadas de emergencias sanitarias. Miquel Arriola visitará las oficinas de la Dirección Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, DIFEPRIS, paralelamente sostendrá una reunión de trabajo con el Secretario de Salud Estatal, Rafael Díaz Rodríguez, y los funcionarios responsables de los programas de regulación sanitaria en el Estado. Para Guasar TV, Sandra Saenz.